Estamos en el barrio Bosque de Santana, de inspección, vigilancia y control de las medidas que estamos adoptando para proteger la vida de todos los santarrosanos. Lamentablemente se presentó una situación de una ciudadana que salió a hacer compras con una niña menor de 5 años y tuvimos que proceder a hacer comparendo. Hacemos el llamado a la ciudadanía, no esperemos decretos, no esperemos comparendos para adoptar las medidas obligatorias para proteger a la vida. Lamentablemente se está presentando una pandemia que tenemos que enfrentar con conciencia. Lo que está ocurriendo en España o Italia, cientos de vidas que se están perdiendo cada día porque no se tomaron en serio las medidas de autoprotección. No existe otra vacuna en el mundo, conocida hasta el momento, más que quedarse en casa. Quedémonos en casa, cumplamos con la cuarentena y protejamos nuestra vida, la de los nuestros y la del prójimo.